Estar con ustedes realmente es algo muy lindo porque se ven las fuerzas unidas, como lo dijimos en un momento, participar en política es algo muy lindo que hace la democracia a nivel nacional y realmente nosotros siempre participamos con este grupo, empezamos a participar allá por el 2009, 2011, caminando los barrios con Verónica, con los chicos, hoy obviamente la interna dieron que Verónica sea la que encabece esta lista, orgulloso de eso por tener una persona que conoce uno, que sabe que va a hacer las cosas bien, obviamente que sabe que va a contar con el apoyo de este grupo, hablando por el GEN, queremos que vos sepas Verónica que el esfuerzo que vos hagas, nosotros vamos a hacer lo posible para lograr lo mejor, siempre para el Frente Progresista, sabemos que el Frente Progresista está conformado por el grupo de personas muy capaces, como lo viene demostrando hace cuatro años y mucho tiempo también en la militancia, creemos que es la opción la opción más creíble, la opción más fuerte que en Carcaraña, tiene que seguir la construcción para que los carcarañenses nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad.